La gran dificultad por la cual atravesamos es la falta de acompañamiento, si se quiere, para la gente que trabaja la minería en condiciones de informalidad. Esperamos del Gobierno Nacional, ahora que se está reglamentando la Ley 1753, en lo que tiene que ver con el artículo 21 de la clasificación de la minería, que podamos obtener, por lo menos, este apoyo y este acompañamiento por parte del Gobierno. Sobre todo en lo que tiene que ver con el fomento y el desarrollo minero, que desde la Secretaría de Minas, desde la Alcaldía, desde la Gobernación y desde la misma Agencia Nacional de Minería, Salvamento Minero, podamos tener esos respaldos y esos apoyos para la actividad en su conjunto. Hoy lo que tenemos es un esfuerzo personal, individual, de los mineros, que en ocasiones no se alcanzan a realizar las inversiones requeridas para una actividad segura. También necesitamos, para que lleguemos a una minería segura y responsable, el manejo en el tema ambiental, en el compromiso que existe de nosotros los mineros, en lo que tiene que ver con la recomposición de los terrenos, con el manejo técnico de las minas y los vertimientos y la captación de aguas. En ese orden de ideas, también esperamos que las corporaciones se acerquen a esta minería informal y hagan esos acompañamientos, lógicamente, con la autorización de las gobernaciones, que son los que finalmente deben orientar este trabajo. Tenemos experiencias muy importantes, si quisiera resaltarla, por ejemplo, en el Bajo Cauca, en cuanto a reconformación y recomposición de terrenos, donde lo que decían antier, o hace unos años, iba a ser un desierto, hoy son verdaderos bosques, porque se ha demostrado que es posible recuperar los territorios que han sido trabajados con minería. Y ya en materia paisajística, la recomposición en zonas, por ejemplo, que tiene que ver con el acopio, el almacenamiento de materiales estériles o que han sido residuos de minería, se les dé un tratamiento mucho mejor. Eso ya también, en gran parte de la minería informal, lo viene realizando en las zonas de explotación. Yo creo que Amagá nos puede dar un reflejo de eso. Todavía Amagá es un municipio verde, Aquelópolis es un municipio verde, lo que quiere decir que hay un nivel de conciencia en los pequeños empresarios mineros de contribuir en ese respeto por el medio ambiente y en desarrollar una actividad minera de manera mucho más responsable con ellos. Estamos cambiando para que las comunidades también estén con nosotros y cambien su actitud con la minería en Colombia. Les recuerdo una cosa, finalmente, todo, absolutamente todo lo que nos rodea tiene que ver con la minería. Sepamos a qué minería es la que debemos atacar. Nuestra minería, realizada por pequeños y medianos mineros, no es mala. Lo malo es cuando dejamos que las grandes multinacionales acaben con nuestro territorio y nos dejen sin recursos naturales y sin desarrollo social, económico y cultural como ha sucedido y viene sucediendo, por ejemplo, en La Guajira. Muchas gracias.